Esa sí nos hará ser, pero muy buena. Es más, cuando se casan... ¿Sí o no, Mague? Digo, no estoy hablando a tus espaldas. ¿Qué? ¿Qué onda, mi amorcito? Besito. Vamos a hacer un pastelito, mi amor. Oye. Ah, qué correcto. Mague Garza es mi cuñada y también es como mi hermana. Y claro, como todas las hermanas, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero la realidad es que yo la quiero mucho. Yo te quiero mucho, Mague, pero a mí no se me hace la neta justo que yo tengo, para hacer gastos personales, pagar mis tarjetas, que tú seas la que firmes los cheques. O sea, habla con tu Maguito. Es la confianza que le tiene a don Pepe. Ah, por eso, pero imagínate. Ajá, pero tú... Habla con tu marido. Bueno, ¿y tú quién firma los cheques de tu marido? Ese... Tú misma los firmas, ¿no? No, yo no, yo no sé. Yo nomás firmo los de el tuyo. Ha de ser otra. O sea, firmas los cheques. A veces Aurora y yo estamos buscando, buscándote a ti para que nos firmes los cheques para pagar las tarjetas. O sea... Ya, ¿verdad? Ese ya no es problema. ¿Qué otra cosa nos hace, mi amor? No, no, no. Las tarjetas no tienen dinero. El otro día que la atiende, ni un cinco tenía. Aparte no le pones el... ¿Qué te pasa, Aurora? Ay, mi pobre Aurora está encoronada con Magui. Pues claro que la tiene que atacar. A ver. Sí. No m****, güey. Nos va a ir peor con el billete. Ah, no, ya hablaba de querer tanto. ¿Me voy a ir ahorita a la oficina? No, no, no. Ay, así me voy a ir. Así me voy a ir. Ayúdame a limpiarla. Así me voy a ir. Y aparte ni le digas a Pepe, no hay pena. No, claro que sí. Ay, es un detallito. No, claro. No, no, no. No, no por detallitos. Mira. Es un detalle. Es un detalle. Mira, mira. Por eso vengo poco. Aurora siempre hace lo que quiere. Y así la acepto porque también ella me acepta a mí. Esa es una verdadera amistad. ¿O qué? La voy a dejar abajo porque mi cuñada quiere. Pendeja, si ya sabes, no nos da dinero con la tarjeta. Ahora se va a tardar. ¿Qué te pasa, Aurora? Se va a tardar más tiempo en dar. Deja mis bigotes, sí. ¿Lucy? Ya llegué. Amiga. ¿Qué viene a ayudarte? Ay, qué bueno que llegaste. Ay, casi me caigo. Ay, qué bonito tienes ya, ¿eh? Mira, te das un parcito. ¿Qué hermoso? Qué hermoso. Llegó la primera. Mi amiga Lucy. ¿Qué más puedo pedir? Estoy contenta. No veo ensaladas. Ay. Por un día en la vida que no comas ensalada no te va a pasar nada, flaca. Bueno. ¿No tienes algo para darme antes de empezar a ayudarte? Ay, qué bonito se ve todo, ¿eh? Bueno, thank you. Oye, te voy a ayudar a medio arreglar. O sea, me estás diciendo que está ping... No, 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 está súper bien. Qué buena onda de Lucy que viene a ayudarme. Como quiera, mi esposito contrató un bartender para que yo no me tenga que preocupar de nada. Señor, no me las puede limpiar bien, por favor. Así no pueden estar, están todavía llenas de agua. ¿Sabe qué? Antes de que lo regañe, mejor ponga estos al... Ay, no, las champañas. Sí, tiene que estar en el refrigerador. Tendría que estar en el refrigerador. Porque anda de un genio que... Caramba. No, pero ¿por qué? ¿Por qué se tiene que demorar tanto siempre? Ay, no sé, amiguita, pero esto de estar esperando todavía los promos para grabar... No, yo prefiero esperar aquí con aire acondicionado, amiga. Hoy me toca grabar de noche, pero no importa, porque cuando estoy con mi amiga Andrea, siempre la pasamos muy bien. Lo que se me hace raro es que ella se le quedó viendo todo el tiempo a una chica que vino a hacer casting. ¿Por qué será? Ay, amiga, estaba espectacular la vieja que vino a hacer el casting. Pero te iba a preguntar por qué no puedes parar de hablar de esta mujer. Porque me encantó, o sea... ¿Cómo que te encantó? No me digas que no hablaba bien, no me digas que estaba espectacular el cuerpo, no me digas que no se paraba bien, que sabía exactamente a qué cámara ir. A ver, a ver. Estaba espectacular. Estoy de acuerdo que la chava hizo un buen casting y que está guapa y todo, pero estás como... Amiga. Mira, aquí no me vengas a hablar de que me gustan las niñas y tú por allá te estabas embarrando las chiches con la Gaby Ramírez, que chocolate, que fresa. No, no, no. Cómete antes de que me ataque. Cómete. No, dale. ¡Ándale! Ahí estábamos de vacaciones y me agarró por sorpresa y estábamos echando relajo y nada que ver. Ay, que se me cayó tan chico el chocolate. Pero te estaba chupando ahí. Sí, la verdad me pareció muy extraño, pero eso no quiere decir... Relájate y disfruta. Es que como que no entendía en el momento, yo decía, ¿qué? Se me cayó el chocolate y de repente ya la veo aquí chupeteándomela. Y luego el beso que te dio en la boca con la fresa. Pero ella llegó y me lo dio y la verdad me saqué de onda. ¿Y tú para qué te dejaste? Yo puedo apreciar la belleza de una mujer o que se ve hermosa con un vestido, con un peinado, con un traje de baño, pero de ahí a que me guste una mujer como para algo conmigo, no, señor. Amiga, qué guapa. Mira nada más. Qué bella. Me encanta. Somos bella. Ven, enséñame, enséñame. Wow. ¿Ve? ¿Te gusta? Me encanta. Ay, me encanta que te pongas ese estilo de vestidos. No, 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 no. Ya no me voy a contaminar de la mala vibra de estas señoras. Vamos a ver quién se digna a llegar temprano. A ver quién es la más puntual. Lo conciso que ella, los pasos no están mal. Hablando de qué, llegué a la madre. Hola. Hola. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo estás? Me presento a Renzo. No me lo estés ojeando porque es de la familia. ¿De la familia? Hola, Renzo. Primero trae a Cici a Santa Bárbara sin invitación. Luego trae a Renzo a casa de Verónica sin invitación. Parece que esta es su nueva costumbre. Buenas. Abuela. Hola, escucho unas cotorreadas. Son chiquitas. Me rodilla, yo no me deja pararme. ¿Cómo estás, señora? Gracias. Ay, Dios mío. También. Gracias. Qué guapada. Qué guapada. Tiene que ir a tu casa. Ay, gracias. A la orden. Hola. ¿Cómo estás, Santa Bárbara? Sí, mi amor. Of course. Hola, guapá. Te presento a Renzo, un amigo de la familia de mucho tiempo. ¿Es tu amigo? Es amigo de mi hermana y de la familia. Qué guapo. No lo puedo creer. Estela se vino con un escort. Un guapo argentino. Espérate, déjeme les platico algo. Me dice Lucy. Oye, mira, ¿a quién me parezco yo? No sé, a Scarlett Johansson. Ve eso. Scarlett Johansson es rubia. Pero, pero, las bovis. La bonita, la bonita. Y me dice, no, a Victoria y yo. No, a Victoria habría que ponerle algo en medio para separárselas. ¡Oh, no! ¡Ay, qué genial! Vamos llegando a casa de Vero. Yo estoy feliz. Me encanta estar con mi hermano, con mi cuñada. Mis amigas los van a conocer y van a ver que mi hermano es un amor. Súper divertido. Agua. ¿Ahorita mineral está bien? Sí, sí, sí. No, esta mujer, esta mujer por ustedes capaz de hacer cualquier cosa. Sí, no trago. ¿Qué tal? ¿Cómo le está? Mucho gusto. Él es un amigo mío de Argentina, de Mendoza, de mi ciudad. Es muy amable, ¿no? Es muy amable, es un encanto, sí, sí. Gracias a mí. Qué bueno, qué bueno que estén todos. A ver, ¿sí, sí, sí? Sí, sí, sí. ¿Y él cómo se llama? Pipa. ¿Una copa de vino blanco? Pipa, es de Vero. Esa animalita. ¿Qué me dijiste? ¿Pipa se llama? Pipa. Ella es Pipa. Pipa. Yo también tengo una Pipa. Ah, ok. Juanelo. Espero que se haga la paz. Por favor, que ya llegue mi esposo. ¿Dónde estás, amor? Buenas noches. ¿Qué le ha pasado? Besos. ¡Llegó! El cantante llegó. Disculpen la tardanza, pero hay que chambear. Mucho gusto. Mi esposa, Brenda. Hola, mucho gusto. Hola. Señorita. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Renzo. Hola. Sandra. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. ¿Cuál es su nombre? Histia, Roberto. Roberto. Roberto y Lencho. Pero háblele de tú, Renzo. Por favor, sírvanle algo. Están sin bebida. Veo que Renzo va de amable a volado con mi cuñada Brenda y se está fijando muchísimo en su belleza. Como que Renzo no conoce que mi hermano Juan es bravo y debe de tener cuidado. Chicos, muchísimas gracias por venir a nuestra casa. Qué linda pareja que hacen. Son divinos. Míralo. Gracias por recibirlo. Un gusto. Dios nos bendiga con mucho salud, dinero y amor. Igualmente. Sobre todo amor. Salud, chicos. Salud, Sanabel. Salud. Sanabel, le digo yo a ella. Sanabel. 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 ¿Qué onda? Primero algo de musiquita y luego ya cenamos. Vamos con la guitarra de una. Ya se ha escuchado que canta muy bien, así que me gusta. Yo también. Sí, 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 sí. Abel, mira. Abriéndote una rola, Abel. Rosy es súper afortunada de tener un marido tan romántico y aparte que siempre sea su musa. Qué bonito. ¿Sabes cuál es el nombre nuevo de Rosy? Yo. Mi hermana de cariño siempre le ha dicho Samalia. Sí, yo sé. Desde que se casó. No sé por qué le dicen mamalia. Entonces, no, no, no. Se livian el hermano y se sonrojan con un marido. Ve la sonrisa. Como siempre, los cantos son siempre para ella. Qué bonito, mi amor. Tú nunca me dices eso. Qué hermano celoso. Por eso piensa en Alejandro. A ver si puedes aprender algo. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Muy bien. Ya empieza la letra, cabr***. Ahorita tengo que preparar el terreno. Ahorita te voy a adoptar. Ahorita. Estoy preparando el terreno. Ahorita te voy a adoptar. Y después viene la cosecha. Me parece súper romántico. Abel como la mira y le canta a Rosy. Y Rosy enamoradísima. Ay, qué conexión. Qué pareja. Qué amor verdadero. No, usted síntese más allá porque yo quiero estar al lado de mi amiga. Por favor. Lo tenés bien dominado, Estela. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dale, chico. Ay, pobre, dominado. Cuidado con el lencho, porque este... Yo estoy mal delenido. Qué linda la fotografía. Estoy muy feliz. Al lencho lo de lencho. Va. Ok. Amo que Bel me cante. Es tan romántico. ¿Y luego te besé y me arriesgué con la verdad? ¿Más vino? Te acaricié y al fin abrí mi corazón. Me tiras un poquito de vida. Dan un poquito, pero... Ay, ya tiene la botella ahí. Mi amor te di sin condición para que te quedara. ¡Guau! Pero eso es un tema. Me encanta escucharlo cantar. Súper romántico. Gracias a Dios que él me escogió a mí como su esposa. Con esa voz, con ese amor, con ese corazón, me ganó. Yo acabo de grabar un disco. A ver. A ver, a ti. Y le dediqué una canción a mi esposa. Ay, a ver. No es tan romántica, pero es bonita. Dice, cuando yo muera, levanten una cruz de marihuana. Con diez botellas de vino y cien barajas clavarás. ¿Esa es para ella? ¿Esa es para ella? Al fin que fue mi destino. La senda mala. No, no es tan romántica. Me encanta ese tipo de música. Con razón la tiene que empezar. Sí, verdad. Tienes razón. Pero aquí la tengo, 20 años. Algo le gusta. 20 años. Porque mi cuñada es muy buena mujer. Y está muy guapa, ¿eh? Te voy a decir. Sí, es muy bonita. Sí, es que está preciosa. Tiene un cuerpazo, además. Sí, tiene muy buena nalga, mi cuñada. ¿Puedo aparecer este cara Lencho? Aquí no es un compañero. Cuidado. Lencho no debería opinar. Porque... No, es amistoso, compañero. ¿Tiene buena nalga? Amistoso. ¿Eh? A ver, ¿qué opina? A ver, ¿qué opina? Lucero es bravo, ¿eh? ¿Qué opina el argentino? Es que... Sí, sí tiene muy buena ponte, mi cuñada. Con renso o menso, no siento química entre Estela y él. Pero como que quiere química con Brenda. Y eso no me está gustando. ¿Por qué no se da una vueltita? ¿Quién? No, 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 no. ¿Ella? Es que dice Rosy que tiene buena nalga. ¿Quién? No, sí tiene, pero esas nalgas son mías. Ay, por favor. No, es el polmo que un che, boludo. Este me duele nalga a mi vieja, pues. Se mire y no se toque. Pero eso sería para... No, no para él, porque nosotras queremos ver. Es homenajearla, querida. Homenajearla. Es algo lindo de la mujer. No te pongas... Oh, my gosh. No, qué pena. Ven. Ay, qué pena agarrar. Sorry, sister. No, 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 mira. Épale. Ay, vueltita, vueltita, vueltita. Renzo, por favor, no pongan los ojos ahí, porque... Veo a Juan que se está enojando, pero le está diciendo calmado. Este menso debe de agarrar la onda. Yo le digo. Salud. Oye, espere, espere. No, qué gracia. Sí. Salud, un poquito más amante. Sí, eso está. Espere, que el mío está pinchado. Pero no nos olvidemos. Un poquito más. No, todavía tengo. Muchas gracias. De nada. Gracias. Pero, por favor. Yo pienso que también hay que cantarle a tu mujer también. Bueno, voy a cantar para que... A ver, cantarle a tu mujer. Mamá, dije que canté bien, pero... Pero me tengo que sentar. A ver. No, para nada. ¿Está para acá? No, no, por favor. Sí, está aquí. ¿Me puedes seguir? Disculpen, eh. A ver. ¿Pero qué canción? Sí, claro que sí. Me puedes seguir a dos. Yo pienso cantar y tú a veces la tienes a la nota y... ¿Qué vas a cantarme, mi amor? A ver, a ver, una de las que me gustan. A mí que me canta, ahora. A ver. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Con razón te cantaste muy bien. Es en serio un privilegio que cante, porque aunque yo le pido que me cante, nunca me canta. De verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Es un evento especial. Gracias, mi amor. Qué detalle. Nadie se pone saloso. Detalle difícil. Estoy diciendo que si estuviera en un antro y encuentra acá una mesa de puras chicas guapas, así como las que están aquí en la fiesta, a quien se acabe a bailar. Digan gracias, no sean malagradecidas. Gracias. Si me permiten. Sobrino, no me dices enoja. Nadie se enoja, por favor. Nadie se enoja. La puedo usar como el báculo, el vitor. Están todas muy bonitas. No, no. Pero con todos mis respetos. 19 años en Chile, vos tenías 23. Una mujer muy dulce. Ahora que llevas un año. Tu pareja. Te felicito. Yo soy de 68 y yo de 68. Yo quería algo así. ¿Quién le está diciendo? ¿Qué? Sin o genero, con todos mis respetos. Eso me parece ser hombre inteligente y lo felicito por tener buen ojo y saber lo que escoge. Pero si es tan inteligente, quítenle la mirada un poquito a mi vieja porque ya... No, tranquilo. Ay, ya, ya. A ver, Renzo, ¿pero qué es esto, señores? Somos gente civilizada. En la casa de una señora que nos está invitando a compartir una comida, un momento. Por favor, cálmense. Cuando esto se le da... A ver, le llamamos como otra vez. Mira, cuando esto se le da seguido, le empiezan los kilómetros. Ay, no, no, no. Yo ya. Mande. ¿Me vas a servir o me sirvo? Yo conozco a Juan y con solo verle a la cara, puedo ver que le falta tantito para hacerle algo a Renzo. Diles, amigo, que se calme. Juan se está enojando. Y le dijo en buena onda, ¿eh? Juan le dijo en buena onda. No, pero no lo tome mala onda. No, no, no lo tome malo. No, no, no lo tome malo, porque yo voy a agarrar, yo tengo hambre. Aguantí, pongo antí, pongo educado. Mi amor. No, no, no se preocupe, por favor, decime, no se preocupe, que es un re buen tipo. Lo conozco de toda la vida. Sí, pero Juan ya le dijo en buena onda. Sí, pero Juan es muy celoso, boludo. No, no es celoso, es que se está pasando. Juanito, por favor, eres un hombre grande, esto es un muchacho joven que encuentra que tu esposa es linda, no se está ni seguro, por favor. Pues a mí no me gusta el trato de tu amigo con mi cuñada. ¿Qué pasa? Y ya se te ha dicho, si es hombre inteligente, que ojalá que sea... Vos tranquilo, acá, quedate acá. Todo va a acabar bien. ¿Hice algo que molestó? No sé, parece que es la c***, boludo. Pero bueno, te voy a bancar porque soy mi amigo. ¿Pero qué? Sí, porque parece que la pegaste mal. Tenés que calmarte, loco, porque voy a perder... Mirá el día que estás haciendo. Toma, ya que sos tan caballero, dame vino. ¿Cómo que no? ¿Vos me conocés ellos o por qué no me conocen? Acá está armando un quilombo de la p*** madre. Bueno, mejor calmo a ese boludo antes que se le pase la mano y después tengamos que meternos en camisa de once varas. Sinceramente, a mí me parece que ella está enojada porque el pibe te tiró los perros a vos, ¿verdad? Se pasó un sobrito. Te tiró los perros, ella está furiosa porque ella está enojada. Acá no te quieren. Acá no te quieren. Oye, el rancio. ¿Te ha tomado mucho o qué? No, no. ¿Sí está tomado mucho? No, bueno, no. Es el terito, güey. Mi amor, ¿la sirves un poquito de champaña? No, tal vez sí es como... Es así en la naturaleza, yo creo. O sea, el güey sabe lo que está haciendo, güey. Como mencito, like, maybe es... Ay, mi amor, no estás apagando. Tal vez es algo cultural, como los de Francia. Es que está echado. Renzo, ¿se te perdió algo? ¿Qué tienes que estar viendo a la esposa ajena? Dios mío, por favor, que alguien lo eduque. Estelita, regrésalo a la primaria. No, pues es que se sentó, se sentó bien pegadito y luego nos movimos nosotros y se volvía a pegar. Y luego cuando se paró Brenda, pues ahí le dio el trasero. Mira, no te voy a justificar. Mándale. No te voy a justificar, Juan. Pero yo encuentro que en primer lugar no le puedes hablar a tu hermana y no puedes mirar a mi amigo como si fuera una basura. Amigo, por favor, se la diga una verdad. A mi amigo, a mi amigo. Ok, pero a mí no me tienes que defender con mi hermano. No hace falta mentira. A mí no me gusta. Y tenías una mujer guapa y que te la tenés que bancar, querido. Porque si no te hubiese buscado una fea. No, pues sí, pero... Ella no está a gusto. Mi compadre tiene una mujer muy guapa y se lo digo. Tú, amiga, cállate. Pero no le estoy viendo el trasero y no le estoy... Contigo no estoy viendo el trasero. No le estoy... Contigo no se espera. Contigo no se espera. ¡Way, ya! No me digas que me caiga. No puedo creerlo. No está Cici, no está Victoria. ¿Por qué? Se están peleando en mi casa. Es mi hermano. No, sí, yo te quiero mucho y todo. Yo también te quiero mucho. Pero este señor... Pero es mi hermano. Estoy faltándole el respeto a mi amigo. Mira. ¿Tú, amigo? Te lo voy a decir bien calmado. Si no quieres que acabe este c... Junto arriba con esa foto, dile que se calme. A ver, a ver, a ver. Ay, celoso. Eso es conmigo. Son un tipo celoso al pedo. Yo ni cuento que quise faltar el respeto. Tranquilo. Tranquilo con mi amiga, por favor. Pues ella no está a gusto. Mi cuñada ya no está a gusto y eso no está bien. Yo... Ella se siente... Pido disculpas si te incomodé. Simplemente soy amable y nada más. Mi único objetivo es que estén todos cómodos. Acá está tu m****le. Rosita, no me j***la. No te hagas la graciosa porque está tu amigo, hermano Juanita. Creo que tú te haces la graciosa porque está tu amigo. Andas bravo. ¿Puedo proponer un brindis? ¿Puedo proponer un brindis? Primero, quiero disculparme si ofendí a alguien. Disculpame, amiga. Vos me trajiste. Yo te banco, yo te banco acá. Mis intenciones eran buenas, solo quería ser amable. ¿Qué onda con este señor? No pasa nada. ¿Qué? Quiero hacer un brindis personal con cada una, si me permitís. Bueno, yo ya no tengo casi nada. No importa. Para que quede todo bien. Gracias. Gracias. Un placer. Ah, sí estoy bien. ¿Seguro? Bueno, gracias por invitarme. Señor, un gran artista. Bueno, lo mejor para el final. A ver cuánto pasó. Le quería entregar mi copa. E HISPANIRA. Bueno, pero si no, no. Ay, ay, ay. Ay. Está en la vida algo conmigo. ¿Cómo crees? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Juanito, yo tenía entendido que tú eras otra clase de persona. deja que esta mujer sea amada y bella y lo que quiera lo es lo es pero tu amigo se está pasando ¿no ves? sí, en serio eso se está pasando no jodan con nosotros vos tranquila ya, ya, ya ya, ya nosotros también todo el tiempo Estela pero se está pasando conmigo con mi cuñada y meterse con mi cuñada es meterse con mi hermano y nadie se mete con mi familia pero eso es un educado no, eso no es educación se está pasando lo llaman varias veces y se vuelve a pasar no te falte respeto en un momento ven y te vale bien chavos se la se tienen ganas dame dame una copa no, no, no dame una copa dame una copa ¿qué quieres? ¿que lo suelto? que lo saquen no, no suéltalo para que salga por la ventana es tu es mi sangre es como un pariente mío también es un amigo es un amigo él es mi sangre no lo puedo creer de Estela que otras hubieran ofendido a mi familia todavía lo paso o lo entiendo pero Estela estoy enojada pero más que nada dolida no lo esperaba de Estela él nos está faltando el respeto ¿tú crees? sí y yo nunca dejaría que alguien te faltara el respeto a ti o tu familia y yo nos está faltando el respeto a toda mi familia no, no se está pasando con Brenda y si no lo puedes ver Estela me sorprendes porque normalmente eres más inteligente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no hay problema con Roberto? Roberto es de respeto se está portando bien acá este ya van dos tres veces ya ven Estela ya ya por favor llévate a tu amigo que se vayan por favor perdón Vero vámonos yo ya no quiero estar aquí nunca hubiera invitado a Estela es mi culpa si solamente Vero me estaba invitando a mí y yo traje a Estela y a su amigo estaba mal para la otra no la traigo él sigue él sigue hablando cállate sé inteligente sé inteligente cierra la boca le está pegando ¿por qué le está pegando? porque él se está portando muy le está faltando el respeto ¿quién está Joaquín? él vino a ser tú oigan ya 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 por favor perdónenme pero en mi casa no puede estar pasando esto Estela no te puedo creer yo creía que era yo creía que era yo creía Estela no te puedo creer tú eres te falta mente Brenda contigo todo bien a mí me vale a mí me vale Estela whatever a los demás está bien vamos no 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 estoy tampoco por culpa amiga yo no quise que nada es igual que todas te quedes callado porque mejor que te quedes callado eres igual que todas que Lisa tú como que te vas porque la verdad que para qué vengo acá para perder el tiempo a hablar a hablar de la tudeza lo único que te la pasas es p***ando Estela la verdad pero lo único que sí es una sarta de p***a ¿qué onda con eso? Estela calmate Estela no miren a esta señora Grecia porque ustedes quieren a Juanita el chico es guapo es joven es argentino sabe bailar esas pendejadas ¿qué? no el dios es un auténtico mexicano no espérame el pedo es que le estás coqueteando güey no yo no le quise coquetear ¿cómo se te ocurre en la cabeza? mi amor esto no es Buenos Aires querido esto no es Buenos Aires bueno Estela todo esto es culpa tuya mi amor eso es lo que pasa cuando te manejas con niños ¿sabes lo que dice el refrán? el que se acuesta con niños p***ado se despierta ¿qué? ¿usted va a su placer? gracias por venir lo único que yo quería era que tuviéramos una fiesta linda que la pasáramos todos bien y no se pudo ahora ya no quiero ni ver cómo me va a ir con mi esposo neta ya sé que me vas a decir que me vas a decir que es una bola de nacas y que todo lo que te había contado era poco pero te juro que a las que invité a la fiesta yo pensé que eran mis amigas y que nos íbamos a llevar bien y que todavía iba a estar poca madre y iba a estar chingado ok el ruido es de que me estuviste llamando para que me apurara y la neta para esto no se ni alcanza ¿sabes? fiestas como esas yo no quiero que hagas o sea si vamos a algún lugar está bien pero si empiezan a haber bronca no tenemos que ir yo ya la neta no quiero participar en esas cosas es lo último que necesito te lo dije ya una vez o sea no me parto la f*** trabajando toda la semana para llegar a ese tipo de dramas no es mi rollo no me gusta no me late pero tú conoces perfecto Lucy sabes cómo es y la neta yo no pensé que fuera así ser así o sea bueno es que Lucy no es la bronca es la neta la dinámica que tienen todas sí pero son las amigas de Lucy y yo pensé que tú ibas a estar bien pero neta vale m*** o sea bueno ya está bien pollo ya chau Remember ya Has my own forfeer people who are who you who are